¡Gracias! 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 Amor, donde quiera que estés, venga al lado de vuelta en mí, yo estoy esperándote, yo sigo esperando. Amor, donde quiera que estés, venga al lado de vuelta en mí, yo estoy esperándote, yo sigo esperando. Amor, donde quiera que estés, venga al lado de vuelta en mí, yo estoy esperándote, yo sigo esperando.